La aplicación de la ciencia y la técnica en el fomento de semillas de alta calidad a fin de proveer de la simiente a las fincas municipales y los principales polos productivos del territorio es el encargo social que cumple la UEB Semillas Cienfuegos. Resultados relevantes que en el último año avalan el recibimiento por parte de este colectivo de la condición de destacado nacional. La empresa recibió esta condición gracias al esfuerzo de todos los trabajadores que en estos tiempos tan difíciles hemos asumido los retos que nos ha puesto el llamado que nos ha hecho el Estado de implementar nuevas tareas de asumir otros retos que antes no nos desempeñamos en eso como las exportaciones antes no exportamos, nos tuvimos que meter en el reto de la exportación de carbón del chile habanero, del picante y hemos logrado cumplir con estos pedidos y ha puesto adelante nuestra UEB. El reconocimiento llega a los trabajadores y evidencia la voluntad de cada uno de ellos de incrementar los rendimientos agrícolas de manera sostenible con el respaldo a la producción de alimentos como bandera fundamental. Somos los que tenemos que garantizar la semilla botánica y agámica con calidad y certificada en toda la provincia. Lo primero es la que va al productor que es el encargado del encargo estatal. Primera vez que la UEB recibe el reconocimiento de un destacado nacional en el sindicato agropecuario. Yo creo que es un incentivo más que nosotros, todos los trabajadores, tenemos para seguir haciendo todo lo que hemos hecho durante todo este tiempo, trabajando para el pueblo, luchando para lograr llevarle la comida al plato de todos los cubanos. Eso nos fortalece en este momento este reconocimiento que nos hacen, que nos tiene que seguir dando trabajo para poder lograr el objetivo final. Aseguran los especialistas que hasta el 50% de los rendimientos agrícolas dependen de la calidad de la semilla, por lo que el trabajo de esta entidad se ha convertido en eje fundamental para multiplicar simientes de categoría a fin de garantizar los amplios programas de siembra en 100 fuegos. Alien Armas Enríquez, Notisur.